Ustedes no saben lo que quieren, que nadie te escucha, que nadie te escucha, que nadie te escucha. En Venezuela hay un pueblo dispuesto, dispuesto, no ustedes que vienen a ti, ahora se lo voy, voy con los negros porque ustedes se creen que no son negros, vayan a comer los catines, los catines no quieren nada, ustedes son racistas, tarifado, 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 ustedes saben lo que significa, usted es un tarifado, a ustedes están pagando, para que abren paja, tarifado, 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 latinoamericano, señor, ustedes no saben ni dónde queda Venezuela, viva la revolución, bolivariana, no los imperialistas, ¿En qué parroquia vive en Venezuela? ¡Soy costarricense!